Gracias, gracias por continuar en este gran programa de MBM Deportes y bueno, gracias a nuestros patrocinadores. Si quieren estar a la moda, Pablo, amigos aquí a nuestros invitados, bueno pues recuerden visitar a nuestros amigos de Jockey. Ellos son distribuidores de marcas originales como Silver Play, Oggi Jims, Basotto, Furor y por temporada les ofrece camisas desde 250 pesos y dos playeras por 295 en todas las marcas. Están ubicados en las casas número 401 esquina con JP García y recuerden que las mejores marcas y promociones son lo en Jockey, moda, en algodón. Ahí está la información para todos ustedes y bueno, si gustan ir, pues ahí están chicos para que... Vistan ustedes a la moda, es correcto, rico y todo, así es que Jockey, para que vayan ustedes, chavos, vayan por sus pantaloncitos, por sus cinturoncitos, ¿no Tigre? Claro, claro. El cinturoncito acá, chido acá. Vámonos, vámonos a la información deportiva. Sí, por favor. Agustín Bandera en entrevista telefónica nos habla sobre el buen paso de Tigrillos. Al término del encuentro entre Chapulineros y Pumas Premier, platicamos con Carlos Ayala, director técnico del equipo oaxaqueño, quien habló del partido en el que le gustó el funcionamiento de su equipo, pero que sabe dejaron ir la victoria. Sí, mira, me deja muy satisfecho, ¿eh? Cree lo que con este sumamos ocho partidos sin perder, estamos en la pelea por entrar a la liguilla, que no nos deja contentos, pues lógico, el no ganar los tres puntos, pero futbolísticamente creo que fue de los mejores partidos, donde se generaron bastantes llegadas de gol claras, inclusive nos dimos el lujo de errar un penal. Entonces, creo que estoy tranquilo con los muchachos, nos jugamos todo en la última jornada, nos toca de visitante y contra uno de los equipos que vienen más abajo en la tabla. Entonces, esperamos no solamente cerrar con un triunfo, sino buscar los cuatro puntos y que con esto nos alcance para meternos a la liguilla. El capio Ayala también habló de lo que queda para su escuadra y del trabajo que deberán realizar para esta última fecha. Sí, mira, primeramente recuperarlos en el estado anímico, sobre todo, ¿no? Ahorita, lógico, nosotros íbamos por los tres puntos, creo que los muchachos hicieron el esfuerzo, jugaron por lapsos, buen fútbol y opciones se generaron. Ahorita lo más importante es analizar el video con ellos, ver realmente los detalles que hay que mejorar y, bueno, mientras matemáticamente tengamos esa posibilidad, yo creo que la vamos a agotar hasta el último. Así que esto terminó, hoy sumamos un solo punto, pero pues tenemos la posibilidad de visitante de ir por los cuatro puntos, entonces tenemos que apostar a eso. Por último, el técnico de Chapulineros envió unas palabras a su afición. Pues agradecerles primero que nada su presencia, saben que eso es lo más bonito para el jugador, el apoyo. Creo que hoy, después de 14 fechas en esta división, ellos ven un equipo que entrega, que lucha y que juega buen fútbol. Yo creo que hoy jugaron buen fútbol y nos hace falta nada más ponerle la cereza al pastel, ¿no? En cuestión de los triunfos, sobre todo acá en casa. En la parte, te digo, futbolística, estoy tranquilo porque hemos ido avanzando, tenemos mayor posición de la pelota, se ve más intención en cuestión ya de jugadas trabajadas. Entonces, esperamos, Dios mediante, que con el último partido matemáticamente nos metamos a calificación y ahí la historia cambia, ¿no? Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Por ahí están las palabras del Capia, ya le ha sido un pequeñito error ahí de dedo, pero fueron las palabras del director técnico de los Chapus después del partido entre Chapus y Pumas Premier, a donde platicaba sobre la situación del equipo y cómo es que tenían que salir adelante después de ese empate que no le supo a mucho, ¿no? Porque sí, la verdad es que jugó muy bien Chapus, pero sigue fallando, faltando esa definición de frente al marco. Y bueno, ahora sí, que nos platiquen ellos, porque ellos también estuvieron en el partido, que nos platiquen también cuáles son sus impresiones después de este partido. Pues yo siento que la verdad es difícil cuando los equipos se te vienen a encerrar, que es lo que le pasa cada 15 días a los Chapus, pero de todos modos tienen un buen equipo, saben cómo juegan los rivales, entonces tarde o temprano se les van a dar los resultados porque están haciendo un muy buen trabajo, la verdad. Y una de las cosas que nos comentaba el Capi después de la entrevista es que, por eso es que la misma, la Federación Mexicana de Fútbol en sus reglas pone que si un equipo de visitante gana por dos goles, le dan cuatro puntos, y es que es eso, se busca que los visitantes vayan y propongan los partidos y no vengan a encerrarse, ¿tú qué piensas? Sí, la verdad, pues sí, como tú dices, se busca eso, que los equipos visitantes vengan a proponer partido y no vengan a encerrarse como comúnmente lo hacen, pues, y pues es la historia que le ha pasado a Chapus, cada 15 días vienen los equipos, se le encierran, y pues la verdad sí es muy complicado obtener un buen resultado, mas sin embargo se han dado buenos resultados, lo único que faltaría sería tener mejor definición y pues aprovechar las oportunidades que tengan para sacar el partido. Perfecto, chicos, por favor, manda la siguiente información. Ahora sí, Agustín Bandiera en entrevista telefónica nos habla sobre el buen paso de Tigrillos. Agustín Bandiera, entrenador de Tigrillos Dorados de Oaxaca, MRCI, en entrevista telefónica, nos habló sobre la buena racha que ha tenido el equipo felino y que el objetivo es quedar entre los primeros cinco lugares. Lo veremos platicando, ¿no? Que esa es la idea de cerrar lo mejor posible, de tratar de pudiarnos regalar puntos, por lo menos para cerrar el torneo, y bueno, la idea ahora es, lo puede cerrar el año en quinto lugar, ese es nuestro propósito, nuestro objetivo, y bueno, en este momento estamos a tres puntos en quinto lugar, ahí vamos por ese puesto. Bandiera comentó sentirse muy contento con el desempeño del equipo y confía en que se meterán a la fase final del torneo. Sí, estamos contentos nosotros en ese aspecto, creemos y estamos convencidos de que pese a los inconvenientes que tuvimos al inicio del torneo, nos vamos a meter igual a la zona de calificación, y esa es la idea ahora, de aquí a cerrar el torneo en diciembre, la idea es meternos en quinto lugar, y bueno, empezar a la segunda vuelta, empezar a ver para arriba, los primeros puestos. El entrenador de Tigrillos manifestó que ya haber jugado contra equipos que se encuentran en los primeros lugares y haberles ganado, les genera mucha confianza para la segunda vuelta del torneo. Sí, eso nos da también mucha confianza, mucha motivación, porque nosotros le ganamos al Cefo Coltemos Blanco, le ganamos a la Universidad del Golfo en las primeras jornadas, son los equipos que van arriba. Entonces, bueno, el equipo está bien, el equipo compite, sí, con los primeros lugares, y bueno, ahora pensar en sacar una victoria el sábado aquí en Tlacocha Güellas. Sobre el desempeño que hasta ahora su equipo ha tenido, Bandiera comentó. Quedó bien, o sea, vamos bien, pero en esa línea siempre de ir viendo que tenemos que mejorar. Y creo que hemos mejorado en cuestión de la primera mitad del torneo, en cuestión de los partidos de visitantes. Bueno, pues ya ahorita llevamos dos victorias seguidas de visitantes, entonces mejoramos en ese aspecto. Y bueno, ahora la idea es poder mejorar un poquito más en la ofensiva, sobre todo en el peso específico en el área. Sí, hemos generado muchas jugadas de gol, nos ha faltado por ahí un poco más contundencia a la hora de definir. Bueno, bueno, vamos atacando esos puntos que tenemos que mejorar. Para finalizar, el estratega invita a los jóvenes a que asistan a las vizorías de Tigrillos Dorados. Pues hacer la invitación a los jóvenes va a ser del día 30 de noviembre, que es lunes, hasta el 5 de diciembre, que es viernes, a tres y media de la tarde, ahí en San Jerónimo, Tlacocha Güellas, en la cancha de Tigres. Pues esperarnos ahí, a todos los jóvenes que tengan la ilusión de formar parte de este equipo, ahí los esperaremos el lunes 30 de noviembre, los esperamos tres y media de la tarde. Pues ahí está, chicos, esta información, y nada más de verlos cómo patean el balón, la verdad es que también a mí, pues así como que de repente me da sed, pues obviamente de ver todo el esfuerzo que ustedes hacen, así es que nosotros les recomendamos que ustedes consuman agua Gugar, porque agua Gugar tiene el mejor proceso de ultrapurificación, todos y todos, los camarógrafos también, todo el equipo, hasta el fondo, porque Gugar tiene el mejor proceso de ultrapurificación, el mejor que existe en Oaxaca, aparte de que hay también diferentes presentaciones, como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros que traemos a diario aquí en MVM Televisión, también existe el garrafón de 20 litros, así es que usted consuma agua Gugar, porque agua Gugar es su mejor opción, chicos, la verdad es que sí, es muy hidratante estar consumiendo agua Gugar, ¿verdad, Gustavo? Ya, se ve que acabó, mira. ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapos y Tigrillos de MRCI. Te acabó, te acabó. Hola, soy Orlando González, jugador de Chapulineros de Oaxaca, y síguenos por MVM Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!